Pues me encuentro aquí con Verónica, que ella es periodista especialista en ciencia, ¿verdad? Sí, pero no soy tan buena periodista como tú, seguro. Bueno, yo lo intento, hago lo que puedo. Bueno, y tú acabas de dar una charla, ¿verdad? Sí, le estuve contando a los chicos y chicas que dentro de la ciencia hay un montón de profesiones que son relacionadas con la ciencia y no es específicamente ser un científico. Por ejemplo, ser periodista científico o divulgador científico, que somos aquellas personas que nos dedicamos a ayudar a los científicos a contar a la sociedad qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Entonces, bueno, pues estamos ahí, ayudamos a traducir lo que cuentan unos para que otros lo entiendan y utilizar ambos lenguajes para que se convierta en una fusión no nuclear, pero sí positiva. Claro, claro, porque muchas veces los científicos usan unas palabrejas muy extrañas, tecnicismo, y los periodistas son los que se encargan de que ese lenguaje a veces tan complicado llegue a todo el público, ¿verdad? Claro, por eso también tienes que ser a veces periodista científico, porque estás habituado a la jerga o a las maneras de trabajar de los científicos, las entiendes, porque el periodista, digamos generalista, va muy rápido y a lo mejor hay cierto lenguaje que no lo comprende tanto, entonces un periodista científico puede ser la solución para que ambos medios funcionen y funcionen bien, para poder entenderlo. Es verdad que usa muchos tecnicismos, pero que también son necesarios, entonces, ¿podemos contar los tecnicismos? Sí, si los explicamos y los explicamos bien, pues no hay ningún problema. Vale, pues muchas gracias. A ustedes.